hola qué bueno que están con nosotros aquí en nuestra cobertura especial de la feria itm 2022 en la feria organizada por cano firmes y ahora nos encontramos con caroline sophie orau hasta correcto bueno caroline es directora industrial automation para méxico y centroamérica de schneider electric cómo estás caroline pues muy bien muy contenta de tener este espacio con ustedes gracias patricia muchísimas gracias oye pues cuéntame cómo ha sido ahora si tu camino tu trayectoria en este mundo de ingeniería que por lo regular se ve como más de hombres pero cómo lo has vivido mira yo personalmente hace 13 años que estoy en eléctric y pues se ha avanzado de forma pues casi natural la pasión que tiene una por esos temas de innovación digitalización me hicieron tomar realmente muchos muchos pasos diferentes que me han llevado al puesto donde estoy hoy y la verdad es que yo te diría que he tenido la suerte de estar en un lugar apasionante innovación industrial digitalización y también la suerte de estar una empresa que también fomenta mucho y visibiliza lo importante que es tener un equipo inclusivo con diversidad por ejemplo nosotros tenemos una política donde medimos el número de mujeres que tenemos y tenemos la política de 5 40 de 50 40 30 50 por ciento de nuestras nuevas contrataciones en la medida de lo posible deberían ser mujeres 40 por ciento de nuestras gerentes deberían ser mujeres y buscamos que un 30 esté a nivel management staff de la empresa que sean mujeres es muy interesante porque de repente al visibilizarlo tener un target pues te hace pensar en cómo puedo hacerlo mejor la buena noticia es que en médico vamos muy bien con esta métrica que bueno oye y esto bueno sucede por ejemplo en empresas como snyder pero hay muchas mujeres que están tratando de ir avanzando pero el tema de que se considera que es una industria de hombres no las permite destacar qué recomendaciones les darías tú que has estado como en esta parte de manas y organizando equipos cuéntanos yo creo que tenemos que romper nuestros propios paradigmas creo que tenemos que echarnos adelante subir y ilusirnos o sea no ponernos nosotras mismas las barreras porque muchas veces no las ponemos nosotras mismas no podré no estaré que dirán ya vamos es mi filosofía y la verdad es que me ha funcionado y creo que a muchas mujeres de la industria es este punto de si puedo si soy capaz vamos que recomienda que recomendaciones les darías a las chicas que apenas están como empezando en su carrera y que tienen como esta intención pero de repente piensan que es un mundo un mercado muy complicado yo diría que es un mercado apasionante porque ya estamos hablando de datos necesitamos esta parte analítica necesitamos este conocimiento y lo bonito de una mujer es que nos viene a llevar otros skills la meta no es parecer a los hombres o jugarnos la hacer idéntica sino traer lo que tenemos nosotros porque tenemos una muy bonita complementaridad con los hombres y que y que sientan que las necesitamos aquí que las vamos a valorar y que tienen un lugar que tomar y me podrías platicar rápidamente de los cuatro aspectos que ayer mencionaba a los famosos 4 1 mira en schnader electric cuando visualizamos la industria del futuro la próxima la próxima industria la próxima generación lo que visualizamos es que hay hay integraciones hay acciones que tenemos que darnos cuenta ya y tomar de frente y esos cuatro son la primera y es básicamente entender que hoy en día la automatización está ligado a la energía no podemos tratar un tema de automatización deslindando de la energía hay que ir por los dos y dar un proyecto en su integralidad y hemos comprobado que eso nos da muy buenos resultados en ciclo de vida de proyecto en proyectos de eficiencia y también en la reducción de costos operacionales la segunda es darnos cuenta ya que hoy en día puede hacer comunicar el ayochi el internet de las cosas con lo digital tenemos muchos datos usémoslo llevémoslo con tecnología a la nube para sacar ventaja de estos datos y tomar decisiones pero visibilizar esta información porque los datos están y es una lástima no analizarlos para hacer cosas mejores claro la segunda la perdón la tercera es la parte de escalabilidad es tener como tú ves sitio por sitio como te aseguras que ya tú puedes ver toda tu empresa en una pantalla no ver planta por planta sino poder desde un panel poder comparar una planta con una planta igual tener esos datos la cuarta ya se me olvidó jajaja no te preocupes y la más la más uno la más uno muy importante es la ciberseguridad cuando hablas de digitalización hablas de conectarte a la nube y al conectarte a la nube pues básicamente necesitas hacerlo en un marco seguro tienes muchos puntos de entrada de salida en tu proceso no quieres que alguien te hackee tu proceso intervenga de ahí la necesidad muy fuerte que nosotros vemos en Shed Electric que es integrar una noción de ciberseguridad en el diseño de tus equipos pero dar este servicio a nuestros clientes para revisar si tu proceso está a salvo de cualquier ataque claro que sí pues muchísimas gracias Karan por estar aquí en nuestro stand telecolonista en la ITM 2022 muchas gracias gracias